Zamora, alegre y soñadora, la tierra te tesora, un arte sin igual ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí. Hola, welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien. Estamos aquí en la Puebla de Sanabria, segundo día del viaje. Un pueblo súper bonito, una pasada de pueblo. Está la Plaza Mayor, hay flores, hay cerda, ayuntamiento, la iglesia, hay inglés, o sea, un pueblo muy chulo. Vamos a dar una vueltecita por aquí, por la calle y luego vamos para el lago. Comenzamos nuestro paseo por Puebla de Sanabria en la misma Plaza Mayor, donde nos encontramos dos de los edificios más importantes del pueblo, como son la iglesia de Nuestra Señora de la Zogue y el ayuntamiento. Pero antes de comentar los sitios que no podemos perdernos del pueblo, vamos a dar algunos detalles sobre su historia. El territorio de Sanabria está documentado con el nombre de Senapria desde el siglo VII y perteneció a los suevos y a los visigodos. El casco antiguo de Puebla de Sanabria está declarado Conjunto Histórico Artístico y en esto tiene mucho que ver su ubicación estratégica junto a la frontera portuguesa y el emplazamiento en lo alto de una peña modelada por el río Tera y el hecho de que el Castro y el Arroyo Ferrera la convirtieron en una de las villas más importantes del territorio desde la Edad Media, cuando en época de Alfonso VII de León se consolida Puebla como la capital de la comarca sanabresa. El cuidado y bien conservado casco histórico es uno de los alicientes principales que han llevado a incluir a Puebla de Sanabria en la lista oficial de los pueblos más bonitos de España. Así que empezamos desde la Plaza Mayor echando un vistazo a la iglesia de Nuestra Señora de la Zogue. La iglesia está dedicada a la Virgen de la Zogue, la patrona de Puebla de Sanabria. Esta palabra viene de un término árabe que significaba mercado, algo que ya nos da una pista del uso que siempre tuvo la Plaza Mayor en el pueblo. Se construyó a finales del siglo XII en estilo románico y tiene una serie de portadas con arquivoltas y una decoración espectacular con un característico porche. En el interior el crucero y la parte de la cabecera de la iglesia son góticos y además hay una pila bautismal del siglo XIII y un órgano barroco de finales del XVIII. Llama la atención una serie de lápidas medievales que hay en el suelo que son visibles gracias a unas enormes baldosas de cristal transparentes y que fueron descubiertas en 1995. La torre del campanario que vemos hoy en día fue construida siglos después que la iglesia original y domina junto al castillo todo el pueblo con un gran reloj que avisa con sus campanadas las horas y las medias a los merujeros, que es como se les conoce a los habitantes de la Puebla. Y junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Zogue se encuentra la ermita de San Cayetano, de estilo neoclásico y construida a finales del siglo XVIII por la familia Osorio. Tanto el interior como la fachada principal están dedicados a la resurrección de Cristo, pero nos tuvimos que conformar con ver el exterior porque estaba cerrada al público. Y a la misma plaza mayor también se encuentra el ayuntamiento. La fachada del siglo XV está construida en granito y tiene dos imponentes torreones a cada lado rematados en forma piramidal y con elementos en hierro forjado. Tiene dos plantas con unos grandes arcos de piedra con elegantes capiteles y el tejado, siguiendo la línea de las construcciones de la zona, es de pizarra. Desde el balcón se da el pregón y se enciende el chupinazo de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de las Victorias, que se celebran a comienzos de septiembre. Y habiendo dado un paseo por la zona de la Plaza Mayor, nos dirigimos al castillo. Situado a 960 metros de altitud, el castillo de los Condes de Benavente sigue dominando hoy día todo el valle y en tiempos pasados hizo de la Puebla de Sanabria una plaza inexpugnable. La fortaleza está totalmente restaurada, siendo uno de los castillos mejor conservados de toda España. Se encuentra en un amplio llano, justo en la cumbre de la escarpada mole de roca en la que está el antiguo centro del pueblo. Fue construido en la segunda mitad del siglo XV con una característica torre del homenaje cuadrada en el centro del recinto, a la que se conoce popularmente como el macho y que tiene varias plantas que iremos recorriendo hasta llegar a la última, desde donde se disfrutan unas vistas espectaculares de toda la comarca. Tanto la torre como el patio se encuentran protegidos por todo un recinto amurallado. En el lado oeste, que mira el valle del río Tera, hay varias ventanas estrechas y un gran balcón, mientras en el lado norte, también llamado Casa del Gobernador, se encuentra el centro de visitantes, que tiene una serie de salas de exposición bastante interesantes. Además en el castillo también se encuentra en una biblioteca municipal, una amplia sala de exposiciones y el salón de actos. La entrada al castillo nos costó 3 euros y aunque el acceso al patio es libre, recomiendo totalmente pagar la entrada para acceder a la torre y poder recorrer las almenas para disfrutar de las impresionantes vistas de toda la comarca. Y después de haber visitado la puebla de Sanabria, salimos en dirección al lago de Sanabria, a través de una carretera que nos ofrece unos paisajes increíbles y que nos sirve para ir haciéndonos la idea de lo que nos vamos a encontrar. Pero antes de llegar vamos a contar algunos detalles sobre este famoso lago. Hace unos 100.000 años se formó en esta zona un gigantesco glaciar con lenguas de hielo de más de 20 kilómetros, que perduraron hasta que terminó la época de las glaciaciones, hace unos 10.000 años. Fue entonces cuando las lenguas del glaciar se derritieron y quedaron al descubierto profundos valles, circos glaciares, grandes estrías, morrenas, más de 20 lagunas repartidas por toda la sierra y por supuesto el lago de Sanabria, que con sus 1,5 kilómetros de ancho por 3 kilómetros de largo y una profundidad de hasta 53 metros, es el mayor lago glaciar y natural de la península ibérica y uno de los mayores de toda Europa. A unos 2 kilómetros sobre el lago, los ríos Cárdena y Segundera, que a su vez tienen 6 embalses y una serie de humedales y lagunas de pequeña extensión, se unen al río Tera como sus principales afluentes, siendo este el principal caudal de entrada y salida de agua del lago. El lago tiene varias playas de arena y piedra en las que es posible bañarse y pescar y que estaban a rebosar cuando nosotros pasamos. Alrededor del lago hay una serie de pueblos cuya visita merece mucho la pena. Uno de ellos es el pueblo de Ribadelago, que fue fundado a comienzos del siglo X en tiempos del rey Ordoño II de León por los frailes cordobeses de la orden del Abad Juan, que llegaron huyendo del acoso musulmán en el califato cordobés. Hoy en día el pueblo es una pedanía del municipio de Galende, al igual que el pueblo vecino de San Martín de Castañeda. Ambos sirvieron de inspiración a Miguel de Unamuno para escribir la novela San Manuel el Buenomártir, o para crear leyendas populares que explican el origen del lago a raíz de un castigo divino que hizo desaparecer un pueblo llamado Villaverde de Lucerna. Esta leyenda acabó tristemente haciéndose realidad en enero de 1959, cuando fue arrasado debido a la rotura de la presa de Vega de Tera, que estaba mal construida, provocándose así una de las mayores catástrofes de la época en nuestro país. De los 549 habitantes del pueblo murieron 144, y solo pudieron recuperarse 28 cuerpos. El pueblo quedó totalmente destruido y solo algunas casas consiguieron quedar en pie. Como suele suceder en España, nunca se asumieron las responsabilidades claramente, aunque tras la catástrofe hubieron varias campañas de ayuda, incluso a nivel internacional. Absurdamente el pueblo no se reconstruyó en su lugar original, sino en un lugar cercano que se llamó Riva del Lago Nuevo, siguiendo muchas construcciones un estilo andaluz en vez del estilo tradicional. Aún así hay algunos ejemplos arquitectónicos interesantes, como el ayuntamiento, las antiguas escuelas, la iglesia o algunas casas. Hoy en día se está trabajando para poder recuperar el pueblo antiguo, el cual no llegó a ser abandonado totalmente y hoy día cuenta con 30 habitantes, algunos menos que los 87 del pueblo nuevo. Los 87 del pueblo antiguo, los 87 del pueblo antiguo, ¡Vamos! Y siguiendo nuestro recorrido por el lago, llegamos a San Martín de Castañeda. La ubicación del lugar donde se asienta el pueblo junto al lago, influyó para que en el año 921, monjes mozarabes del Císter construyeran aquí su monasterio, del que se conservan restos de los siglos XVI y XVIII. El pueblo tiene su origen en las primeras construcciones en las que se alojaba la gente que trabajaba sirviendo en el monasterio de San Martín de Castañeda. En la Edad Media, los reyes leoneses convirtieron al monasterio en uno de los principales centros monásticos del reino. Se reconstruyó todo el recinto en el siglo XII y se integró el pueblo en el Reino de León, siendo uno de los mayores centros religiosos de la provincia hasta el siglo pasado. Tras la desamortización de Mendizábal, desapareció parte del conjunto histórico, existiendo actualmente la iglesia y una parte que se ha dedicado al centro de interpretación del Parque Natural del Lago de Sanabria. Hoy en día, y al igual que en Riva del Lago, San Martín de Castañeda es una pedanía del municipio de Galente. Y fue en San Martín donde decidimos hacer un alto en el camino para reponer fuerzas parando en el recreo, un hotel-restaurante que ofrecía comida sanabresa a un precio bastante razonable. En su acogedora terraza disfrutamos de algunas especialidades locales como cecina de la tierra, pote sanabrés, abones sanabreses con chorizo de la tierra o pulpo a la sanabresa. Y después de haber llenado nuestro estómago nos dirigimos a visitar la Laguna de los Peces, de origen glaciar y ubicada a 1.707 metros de altura, y que pertenece también al espacio protegido del Parque Natural del Lago de Sanabria. Esta es la única laguna de la zona a la que podemos aproximarnos en coche por una carretera que pasa por San Martín de Castañeda y que tiene una fuerte pendiente con muchas curvas peligrosas, pero con unas vistas espectaculares del Lago de Sanabria y de gran parte de la comarca, destacando las que podemos disfrutar desde el llamado Mirador de Neveira. Si vais en época de final de otoño, invierno o comienzos de primavera, es mejor que consultéis si la carretera está abierta al tráfico, porque es bastante habitual que esté cerrada por hielo o nieve. Al final de la carretera hay un parking donde dejamos el coche y comenzamos a caminar hasta las cercanías de la laguna, siendo un paseo de unos 15 minutos a ritmo tranquilo. Desde la laguna salen varias rutas de senderismo que suelen estar señalizadas. Nosotros no pudimos hacer ninguna por cuestiones de tiempo, pero me quedé con las ganas de hacerlas de Peña Trevinca y Moncalvo. También nos quedamos con las ganas de habernos pegado un bañito en las aguas del lago, pero había que tomar el camino de vuelta y la hora empezaba a echarse un poco encima. Así que, para otra besera. Bueno, pues aquí estamos ya en el parque natural. Hemos venido a la laguna... Al final, al final del parque ya. Al final del parque. Hemos venido a la laguna de los peces, que está aquí. Hay una ruta andando que dura como... Hemos leído antes que dura como hora y media, más o menos. Pero nos vamos a acercar un poco a la orilla y no la vamos a hacer, porque tampoco tiene mucho sentido. La gracia aquí es más o menos ver la laguna y ya está, ¿no? Y si te apetece andar, pues anda. Pero nosotros acabamos de comer y... Tampoco es plan, ¿no? De andar ahí. Vamos a ver la orilla de Rín. Y que estábamos solas. Mira que está al ladito ya. Está muy cerca. Lo que sí que hay gente, bastante gente, ¿eh? Yo pensaba que no, pero hay bastante gente, bastante controlista. Sí, sí. Yo me esperaba más gente incluso, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Pero a ver a veces? A ver si nos encontramos ahí. Vayamos pues, entonces. Vamos a ver. Y después de dos días de escapada que se nos pasaron volando, nos volvimos a Leganés, que todavía seguían fiestas. Y lo hicimos con una sensación de haber descubierto un rincón espectacular de Castilla. Primero, una ciudad llena de arte, tenida de románico y bañada por un río que sin duda ha marcado su historia. Y en segundo lugar, uno de los pueblos más bonitos de España, que nos devuelve de lleno a la época medieval y situado en un entorno único, junto al lago lacial más grande de la península ibérica. Ah, y del vino y la comida ya mejor ni hablamos. En definitiva, una zona de España no muy visitada, pero que sin duda tiene mucho que ofrecer y que Pepe Viajero te recomienda 101%. Volvemos pronto para acompañarte con nuevas aventuras. Hasta entonces, sean felices amigos. Gracias. Gracias.